Y ya lo he encontrado un sitio bueno para mí. Pero bueno, tranquilo, que se esté muy bien. Y mira, he pedido de primero, ahora me lo voy a enseñar. Mira qué bueno. Eso es un caldo gallego. Y lleva chorizo y todo. Mira. Es bueno, eh. Y mira, pero sobre todo, a mí me ha gustado el pan. Un pan... Esto es un pan gallego de los buenos, pero es todo. Es que... Es que... Es que soy muy panero y ha sido flipo con ese pan. Me encanta. Y después, mi madre ha pedido una ensaladita. Pero ensalada trópica. Y mi tío, otro caldito como yo. Y ustedes diréis, hace mucha calor para el caldo. Pero no. Y no hace calor. Hoy no hace tanta calor. Pues está bien. Y además, como el caldo gallego y fin galicia, pues es lo propio. Pues nada. Vamos a comer. El caldo. Chorizo. Claro.